Hola gente Espera, 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 espera Espera, espera Espera, espera No sé que sea Quería bailar un poco, la verdad Bueno, se va a acabar esta partida Dentro del poco y luego empezará Otra más Venga, y este sí baila bien Oh, por... Gracias. Gracias. Por fin terminó la partida. Y ahora sé. Y ahora sé. Y ahora sé. ¡Ea! ¡¿What were I saying?! ¡Ah! ¡No! 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 El capítulo 12, que nunca le he jugado, pero... Pero no sé... Es el último. Debes hacer un mejor que los otros. Por favor, que no te toque traidor. Por favor, que no te toque traidor. Ya era demasiada suerte. ¿Soy el traidor? Nunca he sido el traidor, pero... No. 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 Pero no. No. ¡No! No. ¿Qué está pasando? ¡Vaggy me confió! ¿Por qué? ¿Por qué Vaggy me está siguiendo tanto? ¡Maldito Vaggy! ¡Ah, se lo voy a llevar a los otros! ¡Vaggy, ven! ¡Vaggy, ponen luz! ¡Maldito sea! ¡45 bien! ¡He ganado 5 por lo menos! ¡Ah, claro! ¡Ya se terminó! ¡Cuando matan al traidor se termina! ¡Por eso no me gusta el modo traidor! ¡Creo que hacemos más, eh! ¡Me gusta que hacemos más! ¡Por favor, que esta vez no saque el modo traidor! ¡Es mejor el modo infecto que el traidor! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Sí, somos 5! ¡Vale, ya entrará el otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Mójame! ¡5! ¡3, 4, 5! ¡Sigo haciendo 5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡6! ¡Venga ya! ¡Vale, somos 6! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Sí, somos 6! ¿Ahora que entra el otro? ¡Sí, que entra el otro! ¡Proxio! ¡Proxixio! ¡Oh, qué mal rollo da! ¡Y encima le toca a él! ¡Uf! ¡Doble mal rollo! ¿Por qué tiene un signo? ¿El proxy... ¿Por qué tiene un signo ahí? Una especie de cuadrado. ¡Toma! ¿Por qué tiene un signo ahí? los engranajes rojos que alguien venga a cogerlos Piggy vale a Piggy le gusta bailar la llave azul primero porque la llave azul es lo primero que voy a usar porque si yo ahora ya puedo usar los engranajes rojos y un tiro eso no ha sido aquí fuera para hacer nada muy cerca mira tú te dijo que por lo menos estoy haciendo algo en las otras partidas en las otras partidas solo morir, morir morir, morir eso era mi especialidad de las otras propias pero parece que estoy pillando un poco de truco lo único que tengo que saber es dónde va esta llave amarilla adiós no martillo ya la habrá usado creo que sí sí la llamo amarilla sé dónde está esto por aquí abajo tiene que no está Piggy aquí vale corre 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 ¡Pelo Bacon! ¡Gracias, pelo Bacon! ¿Pelo Bacon? ¡Maldito pelo Bacon! ¿Por qué me puso esto aquí? Pido de 10, 20 segundos ¡Toma! 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 Chicos, primera partida de Piggy completada ¡Adiós!